Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Valiente y les voy a revelar los secretos del craquelado. Presten mucha atención porque vamos a trabajar con un craquelado similar al de este fondo. Estén atentas que comenzamos de esta manera. Para esta técnica vamos a necesitar un cuadrado de fibro fácil, dos pinturas, que pueden ser pinturas a la tiza de dos colores que nos gusten, un pincel, un recipiente con agua, una pinceleta y luego les cuento algún material más. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente, bandeja o plato, un poco de pintura a la tiza y vamos a dar a toda la superficie una mano del color elegido. Ya tenemos una mano de pintura seca sobre nuestro soporte de fibro fácil. Lo que vamos a hacer ahora es colocar cola vinílica o cola blanca escolar en un plato una cantidad suficiente para cubrir todo el soporte que pintamos. Ahora le vamos a colocar a la cola vinílica agua limpia. Colocamos algunas cucharaditas y mezclamos bien para que todo se integre y la cola se haga mucho más fluida. Cuanto más diluida esté la cola vinílica, el craquelado va a salir más pequeño. Una vez disuelta la cola vinílica con agua, aplicamos con una pinceleta una cantidad generosa sobre nuestra superficie. Lo hacemos con pinceladas cruzadas. Aplicamos en toda la superficie sin dejar espacios libres. Ahora vamos a dejar que se oree esta cola vinílica diluida que aplicamos o vamos a acelerar su secado con secador de cabello hasta llegar al punto mordiente de la cola vinílica. Ahora voy a acelerar con secador de cabello para llegar a un punto mordiente de la cola vinílica que aplicamos. El punto mordiente es un punto intermedio entre la cola vinílica húmeda y seca. Es un punto donde nosotros vamos a tocar y vamos a sentir que se pega a nuestro dedo un poquito la tabla pero no se nos levanta del todo la cola vinílica que aplicamos. Secamos un poquito con secador de cabello. Ya tenemos entonces toda nuestra tabla a punto mordiente. Lo que vamos a aplicar ahora es un color contrastante de pintura a la tiza sobre toda la superficie. Cantidad generosa y sin diluir con agua. Ya tenemos sobre toda la superficie aplicada la pintura a la tiza de color contrastante. Si nosotros dejáramos esto así, a temperatura ambiente, se craquelaría solo con el secado. Pero si queremos, y ahora lo vamos a hacer de esta manera, vamos a acelerarlo con el secador de cabello. De esta manera vamos a ir viendo cómo se produce el efecto craquelado. ¡Gratulado! 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 Ya tenemos, en este caso, el efecto craquelado listo. Sobre esta superficie podemos realizar pátinas, podemos encerar, podemos barnizar y podemos pintar hermosos diseños. Este es uno de los tantos craquelados que vamos a poder realizar y el que yo considero que es el más simple y al alcance de todos, porque todos tenemos cola vinílica o cola blanca en nuestras casas y es muy sencillo de conseguir. Las invito a que practiquen, recuerden que para que el craquelado sea más pequeño deben agregar más cantidad de agua a la cola vinílica. Las invito a que sigan jugando, que sigan probando y si les gustó el video les pido que lo compartan y pongan también su me gusta y se suscriban gratuitamente al canal. También recuerden que nos podemos encontrar en mi página web www.fernandavaliente.com donde disponen de muchos seminarios a distancia para realizar desde la comodidad de sus casas. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por acompañarme. ¡Gracias!